Nunca Ya verás detenido el motor del payaso que te escribí Siempre estará encendida la señal, esté por donde esté No sé por qué todo el tiempo tengo sed y no paro de beber Me estimulo, me emborracho, me alucino con que voy a enloquecer Voy a seguir, aunque me quemen los pies, caminando por el fuego Este motor no se puede detener Porque ya lo estimule Como cama tengo un auto Como colchón un amigo Como abrigo un repertorio No hace falta dormitorio Porque no puedo dormir Todo el tiempo me deshuelo Esto es así A la hora de comer Mi alimento del aplauso Este motor No se puede detener Porque ya lo estimule Tenerife 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 Amén. Amén. Es la hora de volar, es la hora de chocar, pero no de arrepentirse. Voy a seguir, aunque me queme los pies, caminando por el fuego, este moto no se puede detener. Porque ya lo estimulé, no se puede detener. Porque ya lo estimulé, no se puede detener. Porque ya lo estimulé. Amén. Bueno. Gracias.